En el capítulo de hoy ¡Hola chiquitiks! Bienvenidas al canal, yo soy Nancy Barra y el día de hoy te saludo con este maquillaje glamuroso que ya nos hacía falta en el canal pero con este toque de las fiestas patrias mexicanas este maquillaje como lo estás viendo está como que basado más en tonalidades neutras para aquellas que todavía tienen un poquito de temor en poder difuminar tonos muy intensos o a lo mejor un poquito difíciles pues este yo creo que puede ser el maquillaje perfecto para ti porque solamente le agregamos uno que otro detalle tomando en base la bandera de nuestro país y si tú me estás viendo fuera de México no pasa nada sustituye solamente el verde y el rojo por los colores de tu país recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales y en mis canales y todo así bien padre que todo te lo dejo en la caja de información y ahora sí vamos a iniciar con el proceso de este maquillaje inicio con el Goof Proof de Benefit lo que hago es primero ir cepillando mi ceja ya que esté bien acomodada voy a poner una línea recta en la parte de abajo lo que hago es ir rellenando como que espacios que ahí tengo como que vacíos y voy cepillando conforme agrego producto voy cepillando para que se vea este look más natural después en la parte de arriba en ese espacio no está tan poblado entonces hago primero la curva exactamente en el nacimiento de la ceja relleno y vuelvo a difuminar agrego mi corrector de Tarte lo aplico en el párpado móvil y lo difumino súper bien con una brocha para limpiar la parte inferior de la ceja lo difumino con el dedo o con una esponja pero no lo sello porque quiero que se noten mucho las sombras de la paleta de Shine Bright ahora con la brocha E25 de Sigma tomo el tono Sincere que es un mate, un café mate muy bonito, muy tranquilito y va a ser mi tono de transición pero si se fijan empiezo del ángulo externo y lo recorro hacia el puente de la nariz sin llegar al lagrimal no voy a bajar, va a estar como que alzadito para que esa zona tenga más luz voy agregando y después voy a difuminar con otra brocha limpia ya que hice esto voy a tomar otra brocha E25 pero esta está como que más compactita y voy a tomar el tono natural de la misma paleta empiezo ángulo externo voy alzando poco a poco hasta llegar al puente de la nariz como les dije no voy a bajar al lagrimal y estas partes traté de cortarlos lo menos posible para que vean exactamente cuánto me tardo en agregar y difuminar después con la misma brocha voy a tomar el tono sweet que es como que entre vino y café y hago el mismo proceso de ángulo externo hacia el puente de la nariz siempre puedo regresar con las brochas anteriores para difuminar cualquier línea marcada regreso con el corrector y lo que voy a hacer es limpiar esa zona que dejamos disponible le quiero poner más porque quiero que se noten mucho las sombras y como les dije es para darle definición a esa zona en esta parte que yo estoy poniendo el corrector es la zona que normalmente a veces a mí se me oculta porque tengo el párpado móvil oculto más bien está pequeño y como tengo el ojo papujado encapotado como se dice pues no se deja ver mucho entonces con esta ilusión pues puedo hacer ese efecto que se vea el párpado más amplio difumino la parte externa y voy a tomar ese iluminador de la paleta Love You So Muchi de NYX y lo voy a poner con la brocha plana de Face Secrets lo voy aplicando poco a poco primero con golpecitos ya que se impregnó súper bien las sombras como abajo tenemos una base cremosa o grasosa si necesito poner mucho producto ya que se compactó súper bien ahora sí solamente como que doy una barridita regreso con las brochas anteriores y voy a difuminar cualquier línea marcada si ustedes lo requieren pueden agregar más tonos yo en este caso regresé con el tono Sweet con otro tipo de brocha y difuminé el ángulo externo también un poquito en la parte de la cuenca como les dije para darle como que mayor precisión y después de esto lo que hice fue tomar mi delineador estoy utilizando el de Bisú que es de los nuevos los delineadores mate bueno, nuevo para mí es el tono café mate y voy a empezar a hacer como que la parte de la colita me guío mucho por la línea inferior de las pestañas hago la colita y al momento de regresar hacia el centro trato de no empezar desde el final sino dejo como que un milímetro para que la colita quede sumamente finita y poco a poco voy rellenando a que se quede la línea recta muy padre pero sí trato de que los trazos sean minis para que me salga muy bien el delineador si lo hago en un solo paso jamás me va a quedar ya que hice esto voy a tomar de la paleta de Ocalan voy a utilizar el tono café más oscuro y con un pincel tipo lápiz que es de la marca Sigma voy a volver a marcar esa parte porque sí quiero que se note más intenso normalmente hago esto agrego como el delineador y si digo el delineador no lo hizo tan negro más bien tan oscuro como yo quiero voy agregando más tonos se vale ustedes pueden regresar a los pasos anteriores y darle mayor intensidad a tu maquillaje después me enchiné las pestañas y me estoy poniendo varias capas de Rimmel de Bisú que ya saben que ha sido de mis favoritos y me pongo unas pestañas son las Prima Donut de Benefit porque quiero que vean la diferencia como mis pestañitas están súper mini pues sí me gusta usar pestañas ya sea para el diario o más bien para un maquillaje como que tranquilito como para un maquillaje intenso se nota muchísimo la diferencia ya que hice los ojos vamos a preparar el rostro vean la cantidad de primer que me pongo en el rostro es mínima es una monedita de 10 centavos mexicana y es lo que te vas a poner y lo pongo en movimientos circulares en las zonas donde tengo el poro abierto porque el professional para eso nos sirve como que matificar y cerrar un poquito o como que hacer un poquito ya saben difuminado de los poros pongo mi base de Infallible de L'Oreal lo difumino muy bien con una brocha es de Costal Set venía como que en todo un set de 12 brochas lo que hago es los 5 puntos pongo nada más una gotita y lo voy difuminando si tú eres como yo que tiene como que muchos vellitos trata de pasar la brocha hacia abajo si hacemos movimientos circulares en esa zona se hace un reverendo nudo y se ve medio raro después puse más el corrector de Tarte en la parte de las ojeras un poquito en la nariz en la punta en el puente en el bolso y en la barbilla y lo difumino con esponja y después con la brocha ahora tomo mi polvo de Bisú es el número 4 y voy a sellar las zonas que le puse el corrector además voy a también sellar en las zonas que produzco como que más grasa ya que dejé bastantito el polvo más o menos déjalo como unos 2-3 minutos después pasan una brocha y quitan el exceso ya que quitamos el exceso puedo volver con el perfilado en esta ocasión voy a utilizar el polvo número 15 de Bisú porque uso un polvo más oscuro porque la verdad se difumina muchísimo mejor que a veces las paletas que tenemos de perfiladores hago el perfilado en mejillas frente y la parte de la barbilla y después con una brocha plana pequeña voy a volver a tomar el polvo 15 y voy a hacer el perfilado en la nariz voy a hacer las líneas muy pegaditas o tratar que estén pegaditas y al mismo tiempo las voy a difuminar junto o hacia las sombras como lo están viendo hacia las sombras que hicimos por eso la alargué hasta el puente de la nariz para que se pudieran unir hago también un poquito en la punta o sea digo no es tan extremo pero algo es algo y después regreso con la boleta de Shine Bright y hago un poquito de un perfilado más intenso con el tono natural la brocha agrego bien poquito como vieron y me la paso difumine y difumine y difumine lo hago hacia un lado hacia el otro en forma lineal en forma circular todo lo que me ayude a poder difuminarlo y que no se note la línea tan marcada después tomo el delineador de City Color y voy a delinear la parte de mis pestañas inferiores y encima voy a tomar el tono verde que viene siendo el tono wild de la paleta Shine Bright lo pongo en esta ocasión pues como estamos tomando en cuenta la bandera de México pues voy a poner el tono verde pero si tu bandera es no sé azul roja pues ahí puedes poner esos otros tonos y se va a ver padre ya que hice esto ya que puse muy bien ese tono verde regreso con una brocha de difuminar y solamente como que lo paso para que no se vea como que la línea medio rara pongo varias capas de rímel porque como ya nos pusimos rímel arriba y pestaña postiza pues si necesitamos que se note las pestañas inferiores ahora voy a utilizar el rubor Tandilion de Benefit es un rosita muy tranquilito si se fijan porque voy a después a poner un labial nude entonces necesito algo como que la hay y de la misma paleta de Love You Sumochi la que me puse en los ojos voy a hacer la combinación del durazno y el dorado y va a ser mi iluminador para la parte más alta de mis mejillas y la nariz ahora sí los labios empiezo con el tono Seduction de Revlon que es entre semi mate más o menos y quiero que vean que hermoso me encantó la verdad lo quiero repetir este fin de semana este maquillaje si alguna no se siente como que ay el rojo es muy intenso pues si quiero traer como que detallitos mexicanos o más bien algo que pueda referirse a los tonos de mi bandera mexicana pero no me siento a gusto con el labio rojo pues el labio nude puede ser perfecto para ti o un rosita ahora como voy a poner el labial rojo decidí ponerme un poquito más de rubor alguno más intenso que es el tono Fearless de Tarte y ahora sí mi labial favorito el tono número 20 de Maybelline el Super State Matte Ink quiero que vean que solamente saco una vez el aplicador y con eso que trae es lo que me voy a poner en la parte inferior y superior no necesito agregar más no junto los labios hago primero la parte inferior y después hago la parte superior repito sin juntar los labios sin hacerle ya saben el que hacemos de que eso no lo hago porque si no se pegan se hace una mezcolanza medio rara se te quedan pegados los labios no 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 es horrible jamás se seca entonces si tú permites que se seque primero la parte de abajo y después haces la parte de arriba sin juntar los labios te prometo que te va a durar todo el día vas a comer y te va a durar todo el día pero solamente con lo que saques del aplicador no necesitas volver a agarrar y volver a poner no 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 el aplicador en medio trae como que un espacio donde se le coloca más producto entonces no es necesario reingresar el aplicador al tubito con lo que trae es suficiente y ya nada más con la puntita del aplicador me gusta ir delineando la parte que tengo como que más escondida y hacer a lo mejor un poquito más grandes los labios superiores y se ven súper bonitos todo estas tonalidades yo creo que está perfecto si tú vas empezando porque es muy fácil combinarlos difuminarlos entre sí que se vea el maquillaje muy bonito solamente cambiamos esos detalles del verde y el rojo y lo podemos hacer como que más neutro o algo más atrevido y como vieron en el video usé dos labiales ¿cuál te gustó más? ¿el neutro o el rojo? déjame aquí abajo un comentario y sugerencias para los próximos videos muchas gracias por ver este tutorial y recuerden que ustedes y yo nos vemos en la siguiente semana bye chau Gracias por ver el video.